17 años han pasado y todavía persisten las huellas de la guerra. El corregimiento El Aro se niega a olvidar lo sucedido en octubre de 1997, donde paramilitares torturaron y asesinaron a 15 campesinos, desplazaron a toda la población e incineraron 40 viviendas. Y muchas personas de nosotros que no hemos sido reparadas no aparecen en la base de datos donde deben de ser también reparadas administrativamente. En el recuerdo está la complicidad del Estado, el cual solo apareció siete días después, por lo que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca, nunca nos han prometido de ir para acá unas ayudas y no han llegado, no se han aportado a estas comunidades. Hay más de una persona que no ha recibido ni siquiera la primera ayuda. Encerrado en cuatro maderos y con alambre de púas, se encuentra esta placa, en honor a las víctimas. El abandono de esta da cuenta de la situación de sus pobladores. El Estado, especialmente desde el nivel central, debe dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hacer una restitución a las víctimas. La unidad de víctimas departamental explica que el 4 de noviembre iniciará el proceso de reparación colectiva y avanza la individual, así como las indemnizaciones obligadas por la Corte. Este mecanismo de reparación colectiva va a permitir, digamos, llegar de manera más integral allá a las familias, al territorio, frente a los daños que se generaron a ocasión de esta masacre. Unas familias en un momento dado recibieron lo de la Corte Interamericana y algunas en su momento recibieron lo del gobierno colombiano por parte de reparación administrativa. La comunidad del Aro reclama más acompañamiento y no quieren que los miren con lástima, solo quieren oportunidades para salir del atraso y sacar sus familias adelante. Desde el corregimiento del Aro, informó Wilson Cartagena, para Teleantioquia Noticias.